Bueno, realmente es un encuentro muy importante que organiza el Consejo Deliberante, un encuentro multisectorial, va a estar la provincia, está el municipio, hay organizaciones no gubernamentales que son víctimas de siniestros viales y realmente, bueno, estamos evaluando por protocolos de actuación, cuáles van a ser las sanción cuando se habla del trabajo comunitario, consideramos que es algo más que importante porque realmente redunda en beneficio de toda la sociedad. Un tema que se ven abordando hace bastante, que se han reunido y tratado en lo que es el despacho del Intendente Isa, pero ahora llevándolo al Consejo Deliberante, bueno, para ver qué es lo que va a pasar a futuro. Sí, realmente, bueno, esta iniciativa del señor Intendente de tratar de bajar la tasa de inestabilidad, que esto se ha puesto desde hace ya un tiempo a la fecha muy firme, de hoy por hoy tenemos que ser orgullosos de que Salta hoy por hoy es una de las ciudades que mayor tecnología tiene puesta a lo que es el control y la seguridad vial, es una medida más que consideramos que el conjunto de medidas es lo que redunda y va a dar la baja de tasas de inestabilidad hoy por hoy en Salta Capital, más allá que una víctima fatal nos duele porque a diario trabajamos para evitar cualquier tipo de siniestro, realmente consideramos que todas estas medidas en conjunto van a ayudar a seguir bajando la tasa inhebrada como venimos haciendo en el ámbito de la capital. Bueno, los primeros fines de semana, el fin de semana pasado, una vez que arrancó. Bien, estamos trabajando arduamente, estamos cambiando la filosofía, estamos mirando lo que las estadísticas nos dicen, de hecho hemos realizado controles de alcoholemia no sólo como se venía realizando sábado y domingo, sino estamos trabajando, por ejemplo, ante noche trabajamos un miércoles, jueves a la noche, estamos viviendo los lugares de esparcimiento, los horarios, las franjas de tareas, a qué grupo de vehículos le corresponde, trabajar e intensificar los controles que es lo que nos viene dando muy buen resultado.